Vamos a esta Villa María del Triunfo. Hace unas semanas conocíamos una mascarilla a base de coco, esta vez a base de piel de pescado. ¿Es así, Simena? A ver, cuéntanos. Buenos días, Patti. Efectivamente, la mascarilla se ha convertido en un accesorio fundamental en nuestro día a día que incluso nos puede salvar la vida. Sin embargo, muchas de estas son fabricadas con material que puede no ser tan favorable para el medio ambiente. Sin embargo, en esta oportunidad te voy a mostrar esta mascarilla a base de piel de pescado peruano. Pero, ¿cómo exactamente está siendo fabricado? Estamos con Efraín y Keila. Ellos son unos esposos emprendedores que salieron con su proyecto Caya, pero nos van a explicar ustedes más a detalle en qué consta exactamente su emprendimiento. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Soy Efraín Alba, Keila es mi esposa, somos fundadores de Caya, cuero de pescado peruano. Nosotros hacemos cuero con la piel de pescado, que son desechos de la pesca artesanal y de la acuicultura. No usamos productos químicos en el proceso. Este está teñido con cúrcuma, no contaminamos. Es un proyecto 100% sostenible. Entonces, cuando viene la pandemia, nosotros venimos de ganar el premio Reto Bio 2019 con Innovate Perú. Es un concurso que ganamos para tener presupuesto y mejorar la marca, mejorar nuestros procesos. Pero justo vino la pandemia y nos dio con fuerza, como a todos los peruanos, entonces decidimos, gracias a la idea de mi esposa, hacer mascarillas con cuero de pescado, que es un producto... El cuero de pescado, como no está hecho con productos químicos, no contamina. Y le pusimos un filtro interno de algodón orgánico con las dos capas de notes, que es el antifluido que pide el Ministerio de Salud. Y el algodón orgánico no es un algodón común y corriente, porque aparte de ser antialérgico, tiene partículas de cobre, que eso lo hace un producto que de verdad protege del coronavirus. Ahora, Efraín, acá nosotros vemos distintos tipos de pilas de pescado, por favor. Dinos esta, por ejemplo, ¿de qué es? Esta es la corvina o charela también. Este es el paiche que tenemos de la Amazonía. Acá tienes el perico, perico o magimagi, que normalmente lo conocen por el ceviche. Acá tienen la tilapia. Acá pueden ver la lisa también, la trucha. Nosotros trabajamos con diferentes especies de, bueno, acá tenemos en el Perú, peces amazónicos y peces de la costa peruana. Pero algo muy importante es que nosotros no depredamos. Nosotros usamos solamente los desechos de la pesca artesanal y de la acuicultura. Una información fundamental. Y ahora, para las personas que estén interesadas de poder adquirir esta mascarilla, ¿cuál es el precio? ¿Dónde las pueden conseguir exactamente? Totalmente. Son mascarillas que el costo es de 50 y 35 soles, pero lo bueno es que eso puede usarlo hasta 20 veces, el filtro. Son 20 lavadas y es reutilizable. Esto no se va a botar. Y la mascarilla de cuero va a durar como un accesorio de cuero común y corriente, de un año hasta dos años. Y una vez que el filtro ya no sirva, se pone otro filtro y sigue usando la mascarilla. ¿Dónde las pueden adquirir? Al 9949-22500 o al 91232-2121. Keila, y ustedes ahora han sacado incluso también estas mochilitas que es su nueva colección. Sí, nosotros en unión con Profonampe y Cernan hemos sacado las mochilas que simulan el caparazón de una tortuga. Al comprar ustedes un accesorio, una mochila que simula la taricaya, estamos nosotros donando un porcentaje para la conservación de esta especie sin necesidad que la puedan sacar de su hábitat. Incluso aquí, Pati, podemos ver, mira, también sacan zapatillas, estos tacos también, que están estiletos, claro. Estos, por ejemplo, ¿de qué material están hechos? Es cuero de paiche y este está teñido con alfalfa y unas cortezas naturales. Es decir, es un producto 100% sostenible. Muchas gracias. Entonces, Pati, ¿tienes alguna consulta para estos emprendedores? Sí, Mena, por aquí nos estamos preguntando si este proceso químico permite neutralizar los olores propios, por ejemplo, de la piel de pescado. Lo que nos hace la consulta a nuestras compañeras, por ejemplo, si es que estos productos pueden neutralizar los olores, ¿no? Justo estábamos conversando del tema de que la piel del pescado es fuerte. Por supuesto. Ahora, después del proceso, que demora 30, 40 días, lo más difícil es el olor. Entonces, este producto huele a un cuero común y corriente. Y como le comenté, como está procesado con productos naturales, no tienen ningún problema tóxico, porque además, a comparación con un cuero común, es antialérgico. Muchas gracias. Entonces, en sus redes sociales los pueden buscar como... Por supuesto, como Calla Cuero de Pescado Peruano o a los teléfonos al 9123-22121. Con esta información, entonces, Pati, regresamos contigo. Muy bien, Simena, y los acabo de encontrar en Instagram, ¿ah? Efectivamente, Calla Cuero de Pescado Peruano. Usted ya lo puede ubicar y aquí está toda la información que usted necesita saber. Dice, producimos cuero usando desechos de la pesca artesanal y los curtimos de manera natural. Recuerde que si usted quiere escribirnos, puede hacerlo alertaverde arroba y rtp.gov.pe y así como este proyecto, podemos difundirlo, sea de manera personal o colectiva. Hasta aquí, Alerta Verde.